Vamos a intentar realizar esta, la de calle tomada Sería bajar un segundo y un poco más Para conseguir la medalla de platino Y a ver que coches tenemos a seleccionar Bueno pues ya está, vale Creo que ya sabemos cual vamos a seleccionar Porque no tenemos muchas más opciones Vale Vamos para allá, a ver que tal funciona este siroco Este siroco si no me equivoco tenía los faros de detrás En color verde, algo bastante curioso de ver Allá que vamos Ya veis tío, menudo los faros más guapos Esto que sería Supongo que quedar primero Es una obligación si o si, pero dentro de quedar primero Un objetivo bastante guapo Es el de bajar del minuto con 55 Y de esa forma conseguiremos el oro creo yo No se si es una prueba complicada esta De hecho tiene pinta porque estoy viendo por aquí Que hay unos cuantos tu puta madre Y también hay unas cuantas curvas cerradas Entrar aquí sin haber practicado Sin haber calentado ni nada Pues a lo mejor es estar un poco más de la cabeza La última vez que jugué al derrán fue en aquel directo Y han pasado pues dos o tres meses O sea que Cabo en dios O sea que Creo que No sería lo suyo comenzar aquí Pero bueno nosotros vamos a entrar Vamos a intentarlo Vamos a ver nuestra primera toma de contacto Que tal está Iba como ocurre aquel no Y Y si veo que me he quedado a lo mejor A 1,58 O una cosa así Pues bueno Ya sabemos en que momento Nos hemos chocado Por ejemplo antes en la zona de las obras y demás Y sabemos donde hay que ir Un poquito más de cuidado Para que no nos pueda pasar En una segunda ocasión Y finalmente conseguir esa medalla de platino Además que si no me equivoco Me parece que Desbloqueábamos un coche Si mejorábamos algunas de nuestras puntuaciones Me parece que es un shiroko azul ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Ahora de todas formas Le echaremos un vistazo Y bueno yo estoy hablando aquí de De mejorar Mi tiempo y demás Pero es que a lo mejor Ni siquiera soy primero Porque viendo el nivel de eco que tengo Pues bueno Ya veis No te rías coño Que te duele la garganta Hostia nada Eso es un normal Mira ese tajín Ese tajín que me decís Ay que cabrón Lo ha pillado este Hostia R32 es eso Si no Que cabrón tío Porque tú puedes elegir ese coche Y yo no Mira esa empresa me mola tío Esa edición de mi empresa me mola Y me mola mucho eh Vale el último kilómetro Estamos a Estamos a la mierda Estamos a unos 10 segundos Para no conseguir La medalla de platino Adelantamiento En lo que sería la penúltima curva Si no me equivoco Nos apoyamos un poquito Con el coche del tráfico Y finalmente vamos a hacer Un 1.56 Hemos hecho la misma marca que antes Vale esto es mejorable Esto es mejorable Muy sencillo Muy sencillo de mejorar En el fondo No debería de ser demasiado complicado Ese auto es más verde Que un tomate Es más verde que un tomate Me mola Me mola esa Simplemente Si evitamos A sus normales borrachos Con Cadillacs Estaría Si evitamos la zona de la obra En un momentín Lo tenemos A lo menos ya sé Cual es el plan He de decir que El shiruco para empezar Creo que es buena máquina Considero que se maneja bastante bien Y aquí era el momento conflictivo Que en realidad Es bastante sencillo Simplemente había que girar Lo que pasa es que No me lo esperaba para nada Pero bueno Ahora que ya me codo Esco el trazado Pues bueno Ya voy del tirón A lo que me interesa Ey Este hijo de puta Tío Como se ha puesto en medio He frenado para no estamparme con él Pero es que después ha venido Un inútil de mierda Y ha dicho Sí, 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 sí Te lo vas a comer Igualmente el shiruco este Se gasta buenos brembos No ha habido problema excesivamente Vale Pues Oye Mejor pinta tiene ahora Sí que es verdad Automáticamente No, 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 en serio Ostras Ostras Con ese nombre He de decir que entro con miedo Hostia Camaro ZL1 Para conseguir otro Camaro Además es que lo he visto Y me ha entrado por los ojos Vamos a seguir mirando Oye Un Lotu no estaría mal También Por aquello de ser original Aunque bueno Más original que un Firebird No hay nada Pero bueno Podemos utilizar el coche Que acabamos de desbloquear También me gusta esa idea Vamos a hacer eso De hecho Y a partir de aquí Bueno, ya está todo bloqueado Pues en el último momento He cambiado de opinión Mi idea era utilizar El Camaro Que hemos visto Este es el que vamos a desbloquear ahora Por cierto Pero ¿Qué va, tío? Aprovechando que esto Lo hemos desbloqueado Hace 30 segundos Pues vamos a entrar en él No podré modificarlo No podré hacerle nada O sea, tal y como me lo dan Es como hay que usarlo Ya que se trata de una edición Y tal y como lo tenemos Es como vamos a conseguir Ese Camaro Si no es verdad, Jesús ¡Ostras! ¿Cómo suena esto, no? Hostia, yo he visto ahí En la cinemática, tío Qué flipado, eh Cómo sonaba, tío Pero qué va, qué va No sé No sé qué cojones he escuchado Bueno, espérate, eh Lo que sí que sé Es que el sonido de Airemon Me interesa más bien poco Porque entiendo que yo tengo que estar A unos niveles de concentración De locos Pero de locos, eh ¿Qué es eso, tío? Hostia, puta No se puede iniciar así Una carrera Bueno, espérate Carrera de drag En Need for Speed Underground 2 El mapa de los trenes, eh En Coal Harbor Ya ves Es que además Por lo que veo ¡Hostia, que no llego! ¡Ah, qué épico es esta mierda! Por lo que veo No me puedo fijar mucho En el minimapa Porque no sé hasta qué punto Es creíble ¡Epa, ahí! ¿Dónde me voy? Saltito por aquí Menos mal que no he girado A la derecha Por aquí yo creo que Atajamos bastante Utilizamos el nitroso El poco nitroso que nos queda En esta recta Y a ver si conseguimos ahorrar Un poquito más Oye, ¿esto es dirección contraria? No, ¿verdad? Creo que el juego no detecta eso Como dirección contraria ¿Qué va, tío? ¡Qué putada! ¡Qué putada! Porque la verdad es que me vendría bien Estos son los barriles Que yo os comentaba antes Hace unos cuantos minutos ¿Por qué el cojones Se acaba de explotar uno solo? ¿Qué me estás contando? Esto es de ser muy cabrón Muy cabrón En serio Muy cabrón esta prueba Me gusta Me gusta Perdido Ah, pero que ya he perdido Ya... Ah, vale No, no ¿Qué cojones? Hostia ¿Cómo he jugado con mis sentimientos? ¿No? La mierda esta Vale El tema es Después de chocarme Ya no hay ninguna posibilidad De conseguir El platino o el oro Pregunto Por reiniciar ya Es que no lo sé Creo que no, ¿no? O sea ¡No, hombre, va! Mira, lo voy a descubrir ya Lo voy a descubrir ya ¡Ah, qué asco, tío! No lo voy a descubrir Porque se ha enxapado el juego ¿No os parece? ¿No os parece, eh? ¿Está guapo eso o qué? Si estuviera el cover de cross ¿Te lo pillarías? Sí, pues no sé Sería buena opción Sería buena opción Oye, cómo mola eso, ¿no? De las señales bailando, tío Me mola, me mola, me mola Tener rollazo Venga, va Intento número 3 ¿Ves? ¿Puede ser? Sí, por ahí va, ¿no? Más o menos Vale, cuidado porque Aquí Yo antes he flipado Porque yo estaba hablando De sonidos y de mierdas Pero la realidad es que esto Es francamente jodido, ¿eh? Vale, vale, vale No era tan difícil No era tan difícil Lo que pasa es que antes Me ha pillado de Surprising Y no me lo esperaba Ahora que ya sabía A lo que iba Pues bueno, más o menos He sabido He sabido llevar bien Esa zona del escladón Vamos a acercarnos Alguien al tren ¿Hay hueco ahí? No sé si hay hueco ahí, ¿eh? No sé si hay hueco ahí Por aquí Camino alternativo Vale, me sirve Me sirve, me sirve Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Qué puta mierda Acabamos de hacer, chaval No hemos hecho El camino ideal Ni mucho menos, ¿eh? Eso está claro Pillamos este Que ya no lo conocemos Saltito guapo Esta prueba me flipa, tío Esta prueba me flipa Ahora si lavo La zona de los barriles Ya te cagas, tío Con esa culpa Que si me hubiéramos chocado Hubiera sido bastante bonita de ver Finalmente hemos rozado Con el retrovisor Y esto es lo complicado Vale Acabemos Mira, mira, mira Los barriles que van bailando ya, tío Para dame por el culo ¿Por dónde es? Por aquí Nos podemos chocar con un barril Como habéis podido descubrir Pero nos podemos chocar con uno Y ninguno más ¿Eso es la meta? ¿Eso es la meta, no? Nos podemos chocar con uno Y otro más, sí, perdón He dicho uno y ninguno más No, no, no Nos podemos chocar con uno Y al segundo Ah, bueno, sí Con uno y ninguno más Porque el segundo ya explotamos O sea, te permite chocarte una vez Oye, hemos conseguido el oro Pero que si hubiéramos conseguido el platino Colaría en el fondo Porque ya hemos podido comprobar Que nos hemos quedado a cuánto A menos de un segundo, ¿no?